Hacemos lo mismo con el resto de panales y pueden darse cuenta que dentro de la caja aún tiene muchas abejas. Entonces vamos a llevar esta caja y de igual manera sacudimos la caja. Esta ya no la vamos a usar. El día de hoy quiero compartir con ustedes uno de los temas o de las preguntas que la mayoría de las personas principiantes tienen colmenas que se han convertido en sanganeras. ¿Qué es una colmena sanganera? Pues es una colmena en donde únicamente están naciendo zánganos. Obreras se están prácticamente acabando. Es muy claro amigos de que una colmena en esas condiciones ya no prolifera por su cuenta. Es decir, las mismas abejas ya no hacen nada por arreglarla porque no tienen las condiciones. Entonces las abejas lo que hacen es una de ellas, una de las obreras toma las riendas de la colmena y comienza a poner huevecillos infecundas. Es decir, la obrera toma el papel que tiene la reina, pero sabemos que como la obrera no está preparada para realizar dicha función, por lo que las crías nacidas de los huevos de una obrera o de los huevecillos de una obrera dan únicamente origen a zánganos. Entonces, ¿qué hacemos con dichas colmenas? Amigos, observen que estos son puras crías de zánganos. Vamos a rescatarlo, vamos a intentar fusionar esta colmena con un núcleo que tengo por aquí. Este núcleo lo creé hace no mucho, pero tiene buena población de abeja. Y aquí la reina está poniendo muy bien. Entonces, lo que haré es pasar dichos panales a esta caja con todo y abejas, amigo. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil. Le ponemos un poco de humo, tanto en la colmena receptora que es esta y la colmena que vamos a introducir. Muchas personas me dirán, esto ya no es conveniente que lo hagas porque son puros zánganos, pero vamos a tratar de rescatarlo. De igual manera le ponemos humo y volvemos a ingresar este panal. Vamos a ingresar únicamente dos panales porque si metemos más de dos panales estaremos dándole demasiado espacio a la colmena y eso les perjudicará en la cuestión de mantener la temperatura ideal en la cámara de cría. Bien, como acá aún tenemos abejas vamos a tomar este panal y lo sacudimos ahí. Hacemos lo mismo con el resto de panales y pueden darse cuenta que dentro de la caja aún tiene pues muchas abejas. Entonces vamos a llevar esta caja aquí y de igual manera sacudimos la caja. Esta ya no la vamos a usar. De igual manera sacudimos este piso y lo retiramos de aquí. Vean amigos, así de sencillo fusionamos la colmena sanganera colmena en buenas condiciones. Muchos se preguntarán ¿Y estas abejas se van a pelear? No amigos estas abejas no se van a pelear debido a que las abejas que metimos aquí ellas ya no tienen reina por lo que no existe una feromona real dentro de la colmena. Lo que hace que la abeja se pelea es que ingrese un olor extraño perteneciente a otra reina y pues comienza la batalla en este caso como la colmena anterior no tenía reinas por lo tanto no tenía feromona así que estas abejas no se pelearán. Al contrario, se quedarán ahí como parte de esta colonia de abejas. Bien, esto es uno de los métodos por el cual tú puedes solucionar este tipo de problemas si es que tienes en tu apiario el de colmenas sanganeras. Pues esto ha sido todo el día de hoy recuerda que si esta información fue de utilidad para ti te invito a suscribirte al canal compartir el video dale like y activa la campanita para que no te pierdas ningún video que estaré subiendo en los próximos días.